... Buenas a todos y bienvenidos al informativo de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, lunes 5 de julio, comenzamos con estos titulares. Nuevos desprendimientos en Arcos de la Frontera. Actualidad con Vanessa Bertrán, alcaldesa de Prado del Rey. Celebrado este fin de semana el esgalo en automovilismo en Arcos de la Frontera. Este pasado domingo se produjo nuevos desprendimientos en Arcos de la Frontera. En el día de hoy hemos sobrevolado con el dron de la Policía Municipal. Hemos sobrevolado lo que es la parte de la peña, hemos estado revisando las grietas. Han estado en presencia de los técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo. Hemos estado observando que no hay un indicio de grandes desprendimientos dentro de la peña. O sea que puede ser que se haya erosionado algo o que haya caído algún desprendimiento mínimo. Pero que están ahora mismo haciendo las tareas de investigación el cuerpo de la policía local. Apoyado, como digo, con los técnicos de la Delegación de Urbanismo. Y en el momento en el que tengamos las conclusiones, pues nos darán un informe y podremos esclarecer qué es lo que ha sucedido. Pero que en principio no hay indicio de que haya ningún desprendimiento de alguna grieta importante de la peña. Ni haya algún empeoramiento del estado de las grietas de la peña. Ni tan siquiera que haya empeoramiento por zonas de humedades. Con lo cual podemos decirle y lanzar el mensaje de tranquilidad a la ciudadanía arcense. De que no hay ahora mismo peligro de ningún tipo de derrumbamiento. Y que pueden estar tranquilos de que las noticias que inundaron las redes en el día de ayer. Y que se hicieron con los medios de comunicación sobre el posible desprendimiento de una parte de la peña de nuestro pueblo. Pues bueno, que de momento no se ha constatado que eso sea así. De todas formas, como hemos dicho, utilizando los medios tecnológicos a nuestro alcance. Como es el dron, hemos estado sobrevolando con la policía local y los técnicos de urbanismo las distintas zonas de la peña. Hemos repasado todos los lugares y ni se observan cantidades de tierra o arena ni piedras deslizadas. Ni se observa un aumento en las grietas que hay ahora mismo en la peña. Ni se observa tampoco erosión por parte de los arbustos. Ni de nada en la ladera de nuestra peña. Con lo cual, simplemente, tranquilizar a la población de que no hay ahora mismo peligro de derrumbe. Hemos estado con Vanessa Bertrán, alcaldesa de Prado del Rey, que nos ha hablado sobre la actualidad del pueblo. La semana pasada tuviste una reunión en Cádiz con un diputado provincial de Junto Social, creo que era, ¿no? Sí, sí. Y por lo visto, tus peticiones se han podido cumplir, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad que es imprescindible que haya buena conexión con la Diputación Provincial de Cádiz. Y en este caso, el viernes pasado, pues tuvimos una reunión con David de Lanzina, el diputado de Servicios Sociales, en el cual, pues trasladábamos todas las exigencias, ¿no?, de los usuarios de ayuda a domicilio. En este caso, pues vamos a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Creo que es uno de los puntos bastante importantes que estaban encima de la mesa durante ya bastantes años. Y gracias a esa buena sintonía vamos a poder llevar a cabo esas mejoras que van a repercutir a la misma vez a beneficiar a todos los usuarios. Y hablando un poquito de la actualidad de Prado del Rey, ¿habéis conseguido, bueno, habéis ya puesto en marzo lo que es el pueblo escolar, ¿no?, para la piscina. Así es. Bueno, este año no sabíamos de qué manera recompensar el esfuerzo, ¿no?, y la comprensión por todos los momentos que estamos viviendo con el tema de la pandemia a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y lo hemos hecho, pues, regalándoles un bono para la piscina municipal, donde está compuesto por cuatro días, que los pueden disfrutar durante dos días del mes de julio y durante dos días del mes de agosto. Con esto, como ya he dicho, pues ponemos en valor ese esfuerzo, ¿no?, que han realizado durante la pandemia. Ya en final de curso también se valoró a los mejores expedientes y en este caso pues lo hemos hecho a nivel general. Unos 800 jóvenes y no tan jóvenes se van a poder beneficiar de este bono escolar para la piscina. Un aliciente para todos los niños que siempre les van a venir bien estos bañitos en la piscina municipal, ¿no? Hombre, creo que el disfrute en esta fecha veraniega, la piscina, pues, es lo más, ¿no? Y en ese sentido, pues, hemos puesto también unas nuevas instalaciones en el vaso de la piscina de adaptación. Y la piscina, pues, ha quedado magnífica. Por supuesto, controlando los aforos. Este año no hemos podido habilitar los abonos como en años anteriores, pero lo más importante es la prevención y tener cubierto todo el tema de desinfección y estar organizado por parcelas también y que esté todo controlado. Bueno, mes de julio es sinónimo en Prado del Rey de Virgen del Carmen, de la festividad de Virgen del Carmen. ¿Cómo se plantea este año esta festividad? Bueno, pues, esta festividad, al igual... No ponga esta cara porque es lo que hay, ¿no? Bueno, es lo que hay, pero, bueno, contando con que es una de las fiestas más importantes de nuestro municipio, no te puedo poner otra cara, curro, hijo. Este año, al igual que el año pasado, pues, serán los actos contados, los actos culturales y deportivos, pero no los vamos a poder celebrar como a nosotros nos gusta, ¿no? Que lo vivimos prácticamente durante una semana aquí en nuestra Plaza de la Constitución y otros tantos eventos que se hacen por diferentes puntos del municipio. Pero, bueno, aún así vamos a tener diferentes actos culturales, vamos a celebrar el homenaje a nuestros mayores y podremos disfrutar de nuestra queridísima banda, de nuestra señora del Carmen. Y, bueno, lo llevaremos lo mejor... Dentro de lo que, como tú bien dices, dentro de... Y dentro de las posibilidades por lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, pero, bueno, siempre mirando hacia el futuro y con esperanza de que el año que viene vamos a hacer una velada a la altura y recuperar estos dos años que no hemos podido celebrar con las circunstancias que tenemos. Además, no nos cabe duda porque si algo se precie a este pueblo o a este equipo de gobierno en concreto es de la imaginación que le echan a todas las actividades, ¿eh? Bueno, pues no paramos de pensar. Como tú bien dices, pues, nos encontramos unas circunstancias distintas y hay que innovarse y hay que renovarse. Y en este sentido creo que este equipo de gobierno está poniendo toda la canela en el asado para que sigamos disfrutando, pero de manera preventiva. Y ya después nos encontramos el concurso de Cante por Serrana en agosto, ¿no? ¿Cómo tenéis planteado la cuestión? Bueno, al igual que la velada, pues tampoco podremos celebrar el concurso nacional de Cante por Serrana como nos gustaría, disfrutando al aire libre de estas actuaciones. Pero lo vamos a hacer en dos pruebas, ¿no? La primera, una prueba selectiva. Y si todo va bien y si las autoridades sanitarias no lo permiten, pues se celebrará la prueba final aquí en la plaza de la Constitución el día 27 de agosto. Me gustaría aprovechar, pues, para agradecerle a la comisión que conforma el concurso nacional de Cante por Serrana por su trabajo, por su implicación y por las horas que se le dedican durante estos meses para, como ya he dicho, tener un concurso nacional de Cante por Serrana a la altura de las circunstancias, pero sin perder la esencia y la identidad que nos identifica a Prado del Reino, contando con que el flamenco es una característica esencial de toda Andalucía y el Cante por Serrana... Es uno de los palos más peculiares que hay y, si se los ha entendido, más difíciles de dominar. Sí, sí. Yo, personalmente, cuando se ponen a hacer las valoraciones, alabo mucho ese trabajo porque es muy complicado, ¿eh? Y hablabas antes de los colectivos que están ahí pero no se ven, por ejemplo, Cante por Serrana, los de la Romería San Isidro, todo ese tipo de colectivos que no se ven, pero que si no fuera por ellos, la mitad de las cosas no se podían hacer un pueblo. La mitad no, mucho más de la mitad, porque el ayuntamiento, dentro de sus posibilidades, colabora en lo que puede, pero siempre tiene que haber esa parte extra de la gente de los pobladores en este caso, ¿no? Hombre, yo siempre lo he dicho, el tejido asociativo que tiene Prado del Rey es vital para que podamos hacer casi el 100% de todas las actividades, ya sea culturales, deportivas, cualquier evento, las asociaciones se vuelcan y soy de las que prioriza esa conexión y que debemos de trabajar unidos para que las cosas salgan bien y salgan adelante. Vamos, lo más importante. A mí, además, no he podido hablar con la alcaldesa de este tema, porque estaba fuera en el día del CHE Sierra de Cádiz, también dar la enhorabuena a una pobla ahora, como es Calmento Mayo, por haberse llevado un premio en el CHE, ¿no? Bueno, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que, una vez más, una vecina de Prado del Rey, pues consiga ganar ese galardón en el CHE Sierra de Cádiz, de lo cual estamos muy orgullosos. Y, además, seguimos poniendo en valor la gastronomía, ¿no?, tan importante también para nuestro municipio. Así que aprovecho también para darle la enhorabuena y las gracias. El pasado viernes estuvimos en la sede del Partido Popular en Ubrique, donde nos hablaron de la actualidad. Es importante como es el problema que ha surgido, sin duda, del tema de exportación. Estados Unidos nos afecta directamente al sector de la piel, porque entendemos que, aunque las exportaciones, el incremento de Europa es importante, pero, sin duda, cada vez son más las empresas ubriqueñas que están exportando a Estados Unidos. Y ese incremento del 25% de los aranceles para Estados Unidos nos preocupa bastante. Bastante, bastante. Y es una gestión que varios hombres desde el Congreso, con los compañeros allí en el Congreso, están trabajando y presentando iniciativas. En ese aspecto, también, el Gobierno de la Nación, y es una cuestión que también hemos comentado en varias ocasiones, presentando, sin duda, también PNL, de que el Gobierno de la Nación, pues, ha dejado, sin duda, de esos famosos 11.000 millones que iban para las empresas, y, además, el sector de la piel totalmente lo ha dejado fuera, esos 11.000 millones, que sería un capital importante para inversión para las empresas de ubrique, o, bueno, de un corte total, ha hecho a las empresas ubriqueñas, pues, las obridas, y de esos 11.000 millones que, sin duda, iban para el sector de la piel, iban a crear empleo, iban, sin duda, pues, a darle más solvencia a las empresas, ¿no?, con este problema del COVID, y, sin duda, pues, esos son aspectos importantes que hemos estado hablando y que, sin duda, nos preocupan, y que vamos a seguir tomando iniciativas, porque, sin duda, aspectos tan importantes como la exportación, y que esas ayudas económicas, pues, lleguen a ubrique, es lo que realmente nos preocupa. Pero también, otra cuestión que María José ha estado también presentando con otros compañeros, es el tema, bueno, de la luz. Estamos viendo como, sin duda, es la barbaridad, ¿no?, la barbaridad, lo dice un medio que estuve mirando el otro día, donde es importantísimo, ¿no?, observamos perfectamente, bueno, es que en el año 2020, en 2020, el precio de la luz estaba a 30,63 euros, y hoy está en junio, al final de junio, a 83,29 euros. Esto no hay Dios que lo pague, es decir, aquí nos han cambiado ya hasta la hora que nos tenemos que levantar, ¿no?, porque la luz es súper cara, ¿no?, y además lo dice este medio de comunicación, la luz más cara de la historia. Esto no hay quien lo pague, realmente porque la subida es tan bestial, que, sin duda, nos está haciendo, en este año de pandemia, daño a los comerciantes, a las fábricas, a los restaurantes, a los ciudadanos en sí, ¿no?, que no sabemos cómo vamos a pagar, sin duda, este recibo tan caro. No sé cómo el Partido Socialista Obrero Español, Obrero Español, resulta que nos sube a los ciudadanos, pues, cuanto más esta barbaridad en el recibo de la luz. Pero ahí no cabe la cosa, ¿no?, estamos viendo que sube la luz, que sube el gasoil, que sube, yo el otro día echaba, por poner el ejemplo, ¿no?, echaba 40 euros de gasoil y resulta que en ese incremento, en este mes, pues, el gasoil vale 10 euros más, 10 euros más del gasoil, 20 o 30 más de luz, más los impuestos, lógicamente, que el Gobierno de la Nación nos están imponiendo a los ciudadanos también, que, precisamente, parece que se están olvidando y le están dando más a los que ellos decían, ¿no?, a los grandes, a los... hay que sacar el dinero, pues, realmente le están dando más a los que más tienen y, de alguna manera, pues, está dejando a los que realmente lo necesitan. Ha tocado a Manolo todos los temas que nos preocupan y que es verdad que somos hasta pesados aquí en Ubrique, porque cada vez que estamos y cuando no estamos, porque Manolo y todo su equipo es de los que están en el WhatsApp, están las redes, estamos por teléfono preocupados por los asuntos que parece que al PSOE aquí en Ubrique no le preocupan, ¿no?, porque son temas que no se cierran nunca. No podemos entender cómo, gobernando el Partido Socialista en España, la alcaldesa de Ubrique no coge el toro por los cuernos y dice «yo voy a arreglar ahora que está mi partido político gobernando en España los problemas que tiene Ubrique». Ahora que yo he sacado Ubrique para adelante, ¿no? Parece que es más bien al contrario, que, precisamente, porque querrá, supongo, volver a ser candidata, está calladita para no molestar a su partido y que la vuelvan a poner de candidata. No lo sé, pero, desde luego, no todo vale, ¿no? Igual que los indultos no valen, tampoco vale que los alcaldes indulten a Pedro Sánchez sin pedirles o exigirles a Pedro Sánchez lo que a su pueblo le corresponde, en este caso a Ubrique o cualquier pueblo que sea. Hay que ser peleón, porque estamos en política para ser peleón, con buenas formas y con educación, pero para pelear por nuestra gente. Ha tocado Manolo el tema de los aranceles, nos preocupa enormemente y Manolo con ello es muy insistente. ¿Por qué? Pues porque parece que ahora, después de esa carrilita que se pegó Pedro Sánchez detrás de Biden, que fue realmente vergonzoso, porque España no tiene por qué correr detrás de nadie, España antes tenía un peso importante en Europa, en el mundo, y ahora parece que para que nos escuchen 29 segundos tenemos que hacer ridículo, ¿no?, como hizo Pedro Sánchez. Bueno, pues lo que parece que Europa ha conseguido es que durante un tiempo Estados Unidos nos deje tranquilos con el tema de los aranceles. Que nos deje tranquilos nos quiere decir que el problema de la amenaza de los aranceles esté solucionado. No, sigue ahí, sigue la amenaza. Y eso es malo, lo estábamos comentando antes. Un empresario no va a invertir si tiene miedo a que los aranceles vayan a subir el 25% de un día para otro. Un empresario, en Ubrique o en cualquier sitio, pero sobre todo en Ubrique, hay muchas empresas, hay un tejido empresarial muy fuerte, un empresario no va a contratar si no sabe si al mes siguiente o dentro de seis meses le van a subir los impuestos un 25%, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué es lo que pedimos? Bueno, pues que la batalla de los aranceles, la batalla de los subidos de impuestos se cierre definitivamente. ¿Cómo se cierra? Siendo inteligentes por parte del Gobierno español. ¿Por qué Estados Unidos no quiere subir los aranceles? Pues agárrense ustedes, porque España les quiere subir la tasa Google del mercado digital a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, si tú sabes que subiendo la tasa Google, al final lo que lo van a pagar son los pequeñitos empresarios de los pueblos, bueno, pues busca otra idea que no sea subir la tasa Google para que los empresarios puedan respirar, puedan vivir, puedan pagar sus impuestos y puedan contratar a la gente. En definitiva, no queremos un tiempo de respiro en las amenazas. Lo que queremos es que nos digan que los impuestos no van a subir, que los aranceles no van a subir, porque ya no son, como decía solamente Manolo, las exportaciones directas a Estados Unidos. Es que cuando España o Ubrique, perdón, exporta a Francia, que también exporta a Francia o a otros países, esos otros países también van a sufrir aranceles, porque lo sufren indirectamente. Por lo tanto, de verdad, es importante que, digamos, basta ya no a la subida de los aranceles, igual que no a la subida de impuestos. Antonio Martel, delegado de la Juventud de Ubrique, nos presentó la Agenda Joven. Esta Agenda Joven de Verano, pues, parte de la base de la participación de los jóvenes de nuestra localidad, tanto de corresponsales juveniles como del tejido asociativo y el público en general. Y Zafra ha dado esta Agenda Joven gracias a esas aportaciones que los jóvenes ubriqueños han hecho y también de esta apuesta de este equipo de gobierno que hace por y que trabajamos por y para los jóvenes. Una Agenda Joven de Verano que, principalmente, dadas las medidas COVID y todos los que actualmente estamos en pandemia, pues se va a desarrollar en espacios al aire libre para, bueno, un poco preservar la seguridad y higiene de todos y cada uno de los jóvenes que participen dentro de estas actividades. En las actividades como tales, pues, bueno, estamos hablando de espacios abiertos, vamos a aprovechar el entorno maravilloso, el entorno natural que tiene el pueblo de Ubrique y la Serranía de Cádiz con cuatro actividades, tres de ellas se desarrollan en esta Agenda. Una sería el 25 de julio con la visita del Cañón de las Buitreras, una actividad de barranquismo muy bonita, un entorno idílico cerca de Cortes de la Frontera, donde todos los jóvenes gratuitamente, pues, podrán participar de esta actividad. Por otra parte, también tenemos el embarce de los Hurones próximos, vamos a aprovechar ese entorno también precioso, que tenemos de esta Serranía ya más cerca de Ubrique, la cola del embarce de los Hurones, y haremos una actividad que sería más bien nocturna, con los paseos de calla, toda aquel joven, pues, poder realizar ese tipo de actividad, estamos hablando de actividad entre 14 y 30 años, importante. Y, por otra parte, el día 18 de septiembre haremos la vía ferrata del Castillo del Águila, está localizada en la población de Caucín, una vía ferrata muy bonita, apto también para principiantes y jóvenes que ya hayan iniciado el tema de las vías ferratas. Y, bueno, estas son las tres actividades en el medio natural. Por otra parte, podemos también destacar que se va a conmemorar el Día de la Juventud, el próximo 12 de agosto, donde los y las jóvenes que quieran participar de esta actividad, porque lo que se va a poner es una pancarta conmemorando aquí en la portada, en el barcón del ayuntamiento, y se le hará un manifiesto en favor de los y las jóvenes. Por otra parte, a correlación del Día de la Juventud, tendrá el Día de la Juventud Briqueña en el Parque Guadalpar de Sevilla, donde todo aquello joven, son plazas, todo aquello, toda esta actividad que estoy haciendo, quitando la conmemoración del día, son plazas limitadas, y también se celebrará en el Parque Guadalpar, conmemorando ese día, pues el Día de la Juventud en Guadalpar, con un precio muy asequible, un 50% para todos aquellos jóvenes que quieran participar, tendrán grandes descuentos. Y para finalizar, bueno, estamos hablando de que está en la etapa de verano, los jóvenes demandan mucho lo que es la playa, actividades lúdicas, pues hemos abierto un acuerdo donde tienen un 30% de descuento los jóvenes para ir a la playa a través del programa de verano, de actividades de verano, de viajes de las empresas Viajes Tourmalet y Ubribu. Todo aquel joven que esté interesado, pues puede dirigirse tanto a Ubribu, Viajes Tourmalet, y a lo que sería la Casa de la Juventud, donde tiene un 30% de descuento, lo que la entrada, tanto el viaje de ida y vuelta, se le queda por viajes 7 a 7 euros, y son tanto miércoles como domingo durante los meses de julio y agosto. Estamos hablando de una actividad totalmente lúdica, hemos pasado durante mucho tiempo encerrados, y ahora toca un poco, siguiendo la normativa actualmente COVID, pero sí, bueno, dar ese premio, ese desahogo dentro de la normativa, pues diferentes actividades que han sido plasmadas por ellos. Lo cierto es que por imaginación y por ganas nos faltan las delegaciones, habéis buscado todo tipo de actividades, ¿no? Sí, hemos intentado buscar sobre todo esas actividades al aire libre, lúdicas, de ocio, dado toda la situación que hemos estado viviendo actualmente, actualmente, pues ahora toca, ya que ha mejorado la situación, nosotros, pues bueno, vamos a abrir un poco más el marco de actividades, sobre todo es importante seguir toda la normativa COVID, sin perder la cabeza, pero sí darle ese beneficio a los jóvenes, que esa agenda, gran parte de esa agenda ha sido fraguada por ellos, trabajada por ellos. Y también era responsable de la Delegación de Participación Ciudadana, que junto con la Delegación de Turismo había hecho el concurso de selfie, ¿no? ¿Cómo está a nivel de participación? Sí, es la primera edición de ese concurso y, por lo tanto, la participación ha sido bastante buena, como en todos los concursos, cuando los inicios son difíciles, pero bueno, ha sido, o sea, eso eco entre los visitantes y ubriqueños, y han participado de todo tipo. Ahí, de todas las categorías, se han presentado bastantes trabajos, algunos más llamativos, otros menos más llamativos, bueno, que a uno le da la que... A uno con su imaginación o con la gana que a uno que ha querido hacer, ¿no? Con la querida de hacer, pero bueno, ahí ha habido ganas, ha habido ganas porque se ve a algunos que se la han currado. Y, por lo tanto, pues bueno, en breve tendremos ese, bueno, lo que sería cuáles serán los ganadores y cuál será el punto selfie nuevo, bueno, las diferentes partes que tiene este concurso y bueno, esperemos que sea del agrado, que bueno, y que gane el más creativo y ese jurado lo tendrá difícil. Lo cierto, como tú bien decías, que por lo menos al hacer primer año la gente ya va a tener un conocimiento para el año que viene, quizás participen más gente o con otro tipo de cosas que hagan, pero contento con la participación y sobre todo con lo que han llevado los participantes, ¿no? Sí, estoy contento porque se ha abarcado todo y cada una de las categorías, todos los objetivos marcados por esta primera edición se han conseguido, como todo. Una vez que finalice esta edición se hace una evaluación de cómo ha transcurrido y se harán las mejoras o los cambios para la siguiente, para ir creciendo. María Macías, delegada de Cultura de Arco de la Frontera, nos ha presentado Noches de Palacio, en el Palacio del Mayorazgo. Como ya saben los vecinos y vecinas de Arco, el año pasado, en medio de esta pandemia que nos tiene ya tan cansados a todos, decidimos hacer las Noches de Palacio para tener aforos controlados y espacios controlados en los que pudiéramos estar seguros de que se llevaban a cabo todas las medidas de seguridad pertinentes. Este año, aunque es verdad que la situación está mucho mejor debido al gran ritmo que lleva la vacunación y a que ya tenemos a más del 50% de la población andaluza con la pauta completa de la vacuna, hemos querido seguir haciendo las Noches de Palacio porque consideramos que el año pasado funcionó y lo que funciona, pues, no está de más volver a hacerlo de nuevo. Este, junto a la programación de verano, en la que hay eventos con mayores aforos, en plazas y demás, como ya presentáramos la semana pasada, repito que hemos querido seguir llevando a cabo el programa de las Noches de Palacio porque creemos que funcionó muy bien y al final fue una noche de mucha magia y con mucho encanto aquí en el Palacio del Mayorazgo. Por lo tanto, pues, la dinámica será la misma, serán grupos muy reducidos de personas, habrá que hacer una reserva previa, quien esté interesado o interesada en venir tendrá que reservar en el teléfono 956-70-3013. Y la reserva es gratuita totalmente y habrá distintos espectáculos. Por una parte, habrá teatro, habrá actuaciones flamencas, habrá actuaciones de música con instrumentos de la banda municipal Vicente Gómez Arzuela, con pequeños grupos y habrá también distintas exposiciones, tanto de fotografía como de pintura, como este mes de julio también de cerámica de los alumnos del Centro Ocupacional Juan Candel. El 9 de julio será la primera noche de Palacio y actuará Nazaret García y Gabriel Chamizo a la guitarra y la banda de música. El 10 de julio la actuación será de Titi Flores y Manuel de Julia y también de la banda municipal de música. El teatro será la monedera en Palacio por Noemí Cerredo con un techo de Salvador Pérez Sala y las exposiciones serán, como ya comentaba, la del Centro Ocupacional Juan Candel, la de la Pinacoteca Municipal y la exposición 1-1 de fotografía que está en la sala de la institución Víctor Marín. Vanessa Andrades, consejala de Juventud de Bornos, nos ha presentado plazas interactivas. Desde la Delegación de Infancia del Ayuntamiento de Bornos y Cotos de Bornos, este verano vamos a retomar las actividades infantiles. Nuestros niños se han portado estupendamente en los centros educativos y creemos que es una forma de compensarles también esta vivencia que han tenido durante los últimos meses. Dentro del programa de verano están lo que son las plazas interactivas, que es un programa que venimos haciendo desde hace unos cuatro años y el año pasado, por motivos de COVID, no pudimos realizarlo. Entonces, este año ya volvemos a retomar. Las plazas interactivas, lo que tratamos con ellas es darle vidilla a las plazas donde los vecinos y las vecinas se sientan al fresquito para que los más pequeños estén entretenidos jugando. Los juegos que se hacen en dichas plazas son juegos tradicionales y populares. Para ello contamos con una monitora sociocultura que le pondrá todo el encanto a la situación. La primera plaza en la que empiezan estas actividades es en la plaza de Paco Montera. Las actividades empiezan a partir del lunes 5 de junio hasta el 7. Después, la siguiente semana, también seguiremos en Paco Montera desde el 12 de junio al 14. Julio, perdón. Tras esta plaza, nos iremos a la plaza San Francisco, que está ubicada en el centro del municipio, y el periodo en el que se van a ejecutar y las actividades serán del 19 al 21 y del 26 al 28 de julio. Una vez terminadas las actividades en la plaza de San Francisco, nos iremos a Coto de Bonno. La plaza en la que corresponde en esta ocasión es la plaza Luis Bueno y las actividades se darán desde el 2 al 4 y del 9 al 11 de agosto. Y para terminar, acabaremos aquí, en esta plaza en la que estamos ahora mismo, que se llama la plaza La Soledad, desde el 16 al 18 y del 23 al 25 de agosto. El horario de las actividades infantiles será de las 7 de la tarde a las 9 de la tarde y esperemos que acudan muchos niños y se lo pase genial. Otra de las actividades que tenemos planteada para el verano son unos pequeños teatros en los que pondrán el final a cada plaza interactiva. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha presentado el Museo Camarón. Para preservar y sobre todo también para difundir algo que es fundamental, la figura y la obra de uno de los más grandes artistas del flamenco que ha parido la humanidad, José Monge Cruz. Un logro hecho posible después de muchos esfuerzos y gracias, como ha dicho la propia alcaldesa, a la colaboración que siempre es una palabra mágica, que abre todas las puertas, la colaboración, sumar voluntades, colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Este fin de semana se presentó la prueba automovilística Slalom en Arcos de la Frontera. Este sábado se celebró en el recinto ferial de Arcos de la Frontera el Slalom de Arcos, prueba valedera para el Campeonato de Andalucía. El mejor fue Roberto Cuero que ganó la competición. Ahora vamos a dar paso a la información del COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 49 nuevos casos de COVID en la Sierra de Cádiz, 22 en Arcos de la Frontera, 8 en Bornos, otros 8 también en Villamartín, 5 en Ubrique, 2 en Olvera y Puerto Cerrano y 1 en Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas. La tasa media de incidencia en la Sierra de Cádiz se sitúa en 202,5. Damos paso ahora al tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada de calor en nuestro país con ascenso térmico prácticamente generalizado pero muy notorio. En puntos del País Vasco, norte de Navarra, en cambio, bajan las diurnas en la Franja Mediterránea, lo que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por temperaturas máximas en el Valle del Ebro, en la Depresión de Lleida, también en puntos del este de Castilla-La Mancha, por ejemplo, o en el interior de Andalucía, temperaturas máximas en torno a los 37-39 grados incluso los pueden superar, como es el caso del interior de Andalucía donde pueden superar localmente los 40 grados centígrados. También en puntos del norte de Galicia, rachas fuertes de viento del suroeste que pueden superar los 80 kilómetros por hora y mañana en esos puntos donde las temperaturas diurnas suben de manera importante, mañana bajarán de manera importante, como es el caso del País Vasco de Navarra, pero el descenso será prácticamente generalizado, salvo en puntos de la provincia de Valencia, en Alicante o también en la región de Murcia. Así, los avisos por temperaturas máximas se traslada mañana sobre todo al sudeste peninsular, en la Vega del Segura, se pueden superar los 40 grados centígrados en las horas centrales. En cuanto a las últimas horas, tiempo estable, ambiente seco y soleado, pero con ese frente aproximándose a Galicia que ya aportaba nubosidad al oeste de la comunidad gallega y de cara a las próximas horas y en los próximos días se adentrará hacia el noroeste dejándonos inestabilidad y se retirará por el área pirenaica ya muy debilitado. Así, esta tarde tendremos ya las primeras precipitaciones en Galicia y también en el Principado de Asturias. En el resto del país este ambiente seco y soleado con ese calor 39 grados centígrados en Sevilla en las horas centrales, 39 tendremos en Zaragoza también. En cuanto a la jornada de mañana ya en el noroeste cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones por ese frente que tendremos y de cara a la tarde se irán abriendo claros en la meseta norte, lo vemos aquí como se irán abriendo claros en cambio continuarán las precipitaciones en áreas del Cantábrico y se trasladarán también hacia el Pirineo con algún chaparrón incluso de carácter tormentoso también alguna gota tendremos en puntos de la Ibérica o del Central. Temperaturas mañana menos calor decíamos con 35 grados en Sevilla o también en Zaragoza en cambio en Valencia tendremos 36 o 35 en Alicante 28 esperamos en Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo consulten más información en nuestra web. Y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz y nos vemos